Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Constanza Leal desde Inglaterra y tú, Ana María, desde Madrid. ¿Cómo estás? Hola, querida Constanza. Muy agradecida y con mucha alegría de verte hoy y de compartir este espacio contigo. Bueno, como directora de Pensarte estoy muy contenta de presentarte a ti en esta actividad que nos hemos creado, co-creado. Es un co-espacio que se llama La Breve Voz de las Palabras. Cuéntanos un poco cuál es tu profesión y cómo te inicias tú en la literatura. Yo estudié letras, que así se llama en Venezuela, y estudié letras y después hice un posgrado en literatura latinoamericana contemporánea. Y pues mi formación era como muy intelectual hasta que un día decidí entrar en publicidad como copywriter, como redactora. Y ahí dejé un poquito de lado la literatura porque tenía que transformarme y sobre todo empezar a pensar como una publicista y a escribir para 30 segundos de televisión. Y fue un cambio importante, pero a la vuelta de los años, después de muchos años de trabajar en publicidad, pues he vuelto a la literatura porque es mi esencia. Mi esencia está ahí en leer, en escribir y en compartir, pero le agradezco mucho a la publicidad el ejercicio de la brevedad. Sí, yo pienso que esos mensajes o esos cuentos cortos, no en publicidad, sino en literatura. Para mí, bueno, yo disfruto mucho la lectura, no tan larga, pero sí, y me cuesta también los libros gordos, no es que me llamen mucho la atención. Pero indudablemente cuentos y digamos que novelas cortas, las he disfrutado muchísimo porque me enganchan y son como esa brevedad de la acción y del relato. Eso es supremamente interesante. Las dos nos conocimos y estamos cumpliendo 20 años de conocernos. Vamos a cumplir 21 años. ¿Cómo nos conocimos, Ana María? En breve. Fue muy cómico porque las dos nos habíamos mudado a Ciudad de México, casi en la misma época, y compartíamos como una urbanización cerrada, pero ni la una sabía de la otra. No nos conocíamos, pero un día yo no encontré mis llaves. Cuando regresé a mi casa y empecé a tocar los timbres, nadie me contestaba porque era muy temprano en la mañana, pero una puerta así se abrió. Y yo dije, perdí mis llaves, por favor, ayúdame. Y entonces la señora que me escucha me dice, tú eres de Caracas. Y yo, oh, ¿cómo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se saltó el país y llegó a Caracas? Y era Constanza. Hace un año, pensar, el centro cultural que yo dirijo desde hace muchos años, que hace diferentes actividades, creó una plataforma de coespacios. Y cuando estaba iniciando esa plataforma virtual con un círculo de mujeres, Ana María nos acompañó y pensando, pensando con ella cosas para hacer, pues se vino a la mente la idea de crear un coespacio hecho por Ana María para leer cuentos cortos o relatos cortos. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de la breve voz de las palabras. Curiosamente, todos mis referentes literarios y todos los autores que he estudiado han sido hombres. El porcentaje de escritoras ha sido muy, muy inferior al porcentaje de escritores. Y ya a la vuelta de los años, cuando nos pusimos a pensar, y bueno, un podcast de literatura, yo dije, bueno, esta es la oportunidad para yo explorar y compartir textos de escritoras. Solamente literatura femenina por una cosa de reivindicación primero personal y después de tributo, porque dije, bueno, ¿cómo puedo hacer interesante la breve voz de las palabras? Bueno, que sea interesante para mí, que sea para mí un aprendizaje. Entonces, yo busco escritoras que conozco poco o que directamente no conozco y aparecen en mi vida y digo, guau, ¿cómo yo no leí esta mujer antes? Entonces, la breve voz de las palabras es eso. En principio, soy yo leyendo las escritoras que voy eligiendo, algunas que ya conozco, otras que conozco solo de nombre, pero nunca, nunca empecé a leerlas. Y esta es una excelente oportunidad para mí de aprender y lo que yo quiero, lo que desearía es que mi podcast, el que comparto, porque la idea hay muchas autoras, las comparto por supuesto con Constanza, es que el podcast se convierta como una antología enorme de voces femeninas. Yo creo que va a ser, y nos estamos poniendo una meta alta, y es hacer esa antología, porque encontrar todas esas voces, pues claramente no va a ser tan fácil, pero sí me llama mucho la atención tu observación, y es que cuando tú buscas cuentos y cortos y etcétera, los buscadores no nos arrojan mujeres, realmente encuentras que hay muchos cuentos, pero son escritos por hombres. Yo no estoy en contra, yo aquí no quiero crear una polémica en que los géneros, porque estoy un poco cansada de eso, pero sí creo que este es un espacio de rescate y es un espacio de creación, de un espacio donde las voces se empiecen a escuchar. Entonces, estoy feliz de oír las autoras que has escogido, Poniatowska, en el principio. Pienso que vas a ir explorando mujeres más contemporáneas en la medida en que vas encontrando más. Hay una escritora argentina que ya la escuché también, la leí, pero la escuché. Yo soy una de esas personas que les gusta leer, pero que al haber encontrado el audiolibro, para mí ha sido lo mejor. Lo mejor. Y si me hablan cortico, mucho mejor. Mariana Hernández. Mariana Hernández es una argentina... Enríquez. Enríquez, perdón. Mariana Enríquez. Es una argentina que ojalá nos leas uno de sus cuentos cortos, más cortos, ¿no? Porque no pueden ser tan largos. No, no. Lo que quiero decir es que hay muchas mujeres escritoras que son para exponer acá, para exhibir un poco, para que las escuchemos. Y con tu voz, porque realmente una de las cosas que más me llama la atención cuando Ana María lee es esa maravillosa voz que tiene y la entonación. Porque no es fácil leer, ¿cierto? No, no es fácil. Además, yo tengo, porque soy venezolana, y me crié escuchando telenovelas. A veces tengo una entonación de telenovela que digo, por favor, que se me controle la entonación telenovela, telenovela venezolana. Pero no se te nota, no se te nota. Ay, qué bueno. No, o sea, sí se te nota el venezolano y el caraqueño, pero claramente hoy ya tienes un acento un poco más neutro, pero además mezclado con argentino, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo piensas que puede seguir el proyecto? ¿Cómo piensas que lo vamos a ampliar? Mira, en principio yo quiero seguir rescatando y descubriendo escritoras. Por supuesto, Mariana Enríquez es una de ellas. Y tal vez, una vez que consolide el espacio como un espacio de voces femeninas, sin mayores pretensiones que compartir literatura escrita por mujeres, es invitar a escritoras a que ellas elijan lo que quieren leer y que este espacio sea un espacio atractivo para ellas, para compartir sus textos. También, ojalá se pueda hacerlo, entrevistar a escritoras y hablar con ellas. Pero bueno, eso ya es una cosa en el mediano o en el largo plazo. Mi compromiso hoy es buscar escritoras y textos que en principio me parezcan, que me enganchen a mí como lectora y yo compartirlos. Porque en verdad, si creo, y es una cosa arriesgada, hay como una temática, la temática de lo cotidiano, cuando es escrito por mujeres, tiene una relevancia en los detalles que es muy particular. Eso no quiere decir que los hombres no tengan esa visión ni esa profundidad. Porque si yo leo la carta que escribe la maga a su bebé rocamadur de Cortázar, esa mujer es cualquier mujer y cualquier mujer se identifica plenamente con lo que escribió un hombre. O sea, que aquí no hay género, pero sí hay como algo muy particular, algo con lo que yo me identifico como mujer fácilmente. Y esos son los textos que yo elijo para la breve voz de las palabras. Y por supuesto, siempre siento como elegí estos y dejé tantos afuera. Pero bueno, para eso tengo un Facebook y tal vez un Instagram donde puedo ampliar un poquito más. Total, total, eso es verdad. Bueno, estamos en Facebook. Hay una página de Facebook que, cuéntanos. Es un grupo de Facebook, un grupo abierto donde puede entrar cualquier persona, donde yo comparto más textos breves de las escritoras que subo al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama la breve voz de las palabras y hay maneras de acceder. Hay maneras de acceder por la página de pensar porque está alojado en la página de pensar y se puede acceder directamente desde la dirección de YouTube. Entonces, es un diálogo porque yo en el podcast pues elijo dos, tres textos y en Facebook una vez que subí Ana María Shua, por ejemplo, en Facebook publico más textos de Ana María Shua y en Instagram espero también ampliarlo un poco más. O sea, que las redes sociales interactúen y estén ligadas temáticamente a una de las autoras que voy publicando en el podcast. Maravilloso. Que sea como una cosa coral y de amplitud. Maravilloso, donde todas quepamos, donde todos quepamos, donde podamos entrar y leer o escuchar los textos que vas escogiendo y que definitivamente pues yo considero que confiamos en tu buen criterio para escogernos lo que queremos leer y lo que queremos escuchar. Bueno, hablemos un poquito de la parte técnica porque realmente esto ha sido una montaña rusa un poco, o sea, es como montarse y amarrarse el cinturón y irse en la montaña para arriba y para abajo porque cuando hablamos con Ana María pues miramos las diferentes formas y Ana María muy valientemente dijo, bueno, voy a hacer el primer intento y hemos hecho borradores de los audios y borradores, pero ya hoy eres tú la que controla tu podcast y tú lo editas y tú lo haces. O sea, yo estoy maravillada porque también he aprendido mucho de este mundo digital y pienso que eso es un tema importante. La tecnología, la tecnología, no quiero hablar de que las dos estamos ya en el inicio de los 60 años. No me da pena decir la edad para nada, pero creo que somos tan contemporáneas que estamos manejando estos medios, pero no es fácil y no todo el mundo lo hace. Cuéntanos cómo lo has logrado. Bueno, mira, cuando te dije, ay sí, Constanza, hagamos la breve voz de las palabras, de repente dije, wow, ¿y cómo hago un podcast? No tengo idea. De hecho, hasta lo pronunciaba mal, decía cualquier cosa y le pedí ayuda a mi marido, Carlos, que es un tipo muy generoso y él sí tenía experiencia, sí tiene experiencia haciendo podcast y los primeros podcast me los hacía él. Yo grababa, yo grababa, pero él montaba todo y yo decía, bueno, está maravilloso y muy agradecida, pero yo tengo que aprender a hacer mis podcasts y a descubrir la cocina de un podcast. Y bueno, mira, fui anotando, fui cada cosa que se hacía, la iba escribiendo en un cuadernito y entonces al tercer podcast ya yo me atreví a hacer más, al cuarto y ahora el quinto lo hice yo sola y estoy felicísima. Y este, este lo vas a editar tú. Y este lo voy a editar yo. Ani, estamos lanzando hoy la breve voz de las palabras. ¿Cómo te sientes? Hoy, después de que lo edites, vamos a salir al aire. ¿Qué piensas? Ay, mira, un aprendizaje. Ya va porque me emociono. Pues nos tenemos que emocionar. La verdad es que este es un reto y en este reto es tu voz la que se va a escuchar y yo estoy encantada, encantada de que este espacio sea un espacio compartido contigo y ojalá con muchas personas que nos dejen sus mensajes, sus observaciones y podamos acompañarlos. Porque las voces acompañan. Y la breve voz de las palabras lo que quiere es acompañar a ese mundo que está allá, que no sabemos. Las dos aquí nos vemos, nos vemos, pero creo que este es un inicio de algo. Estamos dando el primer paso, el primer escalón a una escalera que queremos escalar. Sí, muy bonito, Constanza. Y es como el final de la película Casa Blanca, cuando Humphrey Bogart le dice al policía, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero termina yéndose fuera de cámara y dice, creo que este es el comienzo de una buena amistad. Así es, así es, así es. Y esperamos que la breve voz de las palabras sea el comienzo de una muy buena amistad para todos los que nos vean. La de nosotros está consolidada. Pero la breve voz de las palabras es un nuevo amigo que queremos invitar a todos a que escuchen y vean y lean en las diferentes redes que tenemos. Creo que este es el final y me despido por ahora de ti. Ojalá volvamos a hablar, volvamos a tener esta misma conversación, la tendremos seguramente una vez al mes, conversando de los diferentes autores, de las autoras, en fin, y mirar cómo más vamos desarrollando esta acción, esta actividad y este espacio. Ana María Salomón, muchas, muchas gracias por acompañarnos y invítanos a la breve voz de las palabras. Bueno, mira, Constanza, muchísimas gracias por tu generosidad, por estimularme, por hacer este proyecto juntas. Y también invito a todas las personas que les guste la literatura, que tengan inquietudes literarias, a participar en la breve voz de las palabras. El podcast de YouTube es siempre como un abrebocas, como el cóctel de bienvenida para, a través de Facebook, compartir, todos podemos compartir, hombres, mujeres, todos, porque es un espacio abierto, no es un espacio exclusivo, es un espacio inclusivo. Y por Instagram también, que es la breve voz de las palabras, y bueno, es un espacio para crear entre todos y compartir. Y bueno, mira, y entre todos se hará más interesante. Maravilloso. Ana María, hasta la próxima. Un abrazo. Un beso enorme.